Para preparar una fórmula de revenador, ya les dije a ustedes que se usaba metol, sulfito, hidroquinona, bromuro de potasio y carbonato. Son cinco químicas que se usan para una fórmula, la que uso yo, se puede decir, hay cantidad de fórmulas para blanco y negro, no es una sola, hay muchas fórmulas, hay para hacer revelador de acción suave, revelador de acción normal, duro, todo eso. Son 50 años que trabajo en eso. Yo así mentalmente ya me doy cuenta el tiempo que necesita, la intensidad de luz que necesita para imprimirla en el papel. Y antes no teníamos reloj, no teníamos nada, no había. No había reloj, ni nada, nada. No teníamos ninguna preparación. Ni filtros, nada. Él mismo se hacía con la media nylon, negra, se hacía. Si no teníamos antes un esposímetro para tomar fotografías adentro, afuera, nada, no teníamos. Entonces, ¿qué? Nosotros únicamente nos guiamos a la luz, al ojo, al ojo humano. No sabíamos ya para tomar las fotografías. No sabíamos ya para tomar las fotografías adentro, afuera, nada, 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 nada. Falta más, un poquito más contraste, darle más luz, o sea, más exposición. Vamos a contrastarla. El cielo. Más, un poquito, el triple. Más, un poquito, el triple. Y podríamos dar contraste acá al cielo también, para que negree un poquito más el cielo, vea. Lo que ustedes hacen en la computadora, aquí hacemos nosotros en la ampliadora. Como antes teníamos, teníamos papel antes, así de grado se puede decir, papel, había papel suave, extra suave, había papel especial, normal y duro, para negativos así débiles, era el papel duro. Y ahora no tenemos eso, tenemos un solo grado, se puede decir, entonces lo que nos valemos es del filtro, para subir el contrato y bajar el contrato. Ahí se va a la ampliadora. Bueno, yo creo que la fotografía de blanco y negro ahora ya no... Como ya nadie procesa eso, eso de blanco y negro, la gente también ya no más se ha botado a la fotografía digital.